El espacio de las novedades empresarias en Tele8. Una vez al mes, la comunidad de lectores de la página web de Infonegocios vota lo que consideran los mejores equipos gerenciales de Córdoba. En la elección del mes pasado, uno de los dos equipos más votados, de los dos que pasaron a la gran final de diciembre, es el equipo que encabeza Edgardo Fernández Favarón, de Centro Motor, el concesionario Toyota en Córdoba. Plan Nuevas Redes. El presente de EPEC. El futuro de la gente. Yo creo que un equipo exitoso se forma con nuestros clientes. Y quienes son quienes nos hacen exitosos o no. El cliente, nuestro amigo, es quien en definitiva nos juzga, nos evalúa y nos mide todos los días. Cuando alguien entra a una concesionaria, está buscando contención, está buscando apoyo, está buscando satisfacción, está buscando que se sientan contenidos, que le digan algo que él quiere escuchar. En definitiva, lo que quiere es servicio. Si nosotros somos capaces de otorgar ese servicio, vamos a ser capaces de hacer la venta y de generar ese cliente de por vida. Toyota es número uno del mundo ya en producción y venta. Pero además de eso, algo muy importante, es primero rentabilidad también. O sea, es una empresa rentable, que significa que es viable, que tiene futuro, que tiene proyección. Te voy a contar una cosa. Centro Motor tiene un plan de corto plazo. ¿Sabes cuánto es? 2010. Nuestro plan de corto plazo es 2010. Para Toyota en el mundo es 2020. ZUKIA. Grupo Macro. Tu banco cerca, siempre. El comercio. Compañía de seguros. Desde 1889, la tradición de cumplir. En esta época del año, acordate, el riesgo de incendio en la provincia va en aumento. Por eso, ante un incendio forestal, tenés que llamar sin perder tiempo al 0800-888-3834. Si el riesgo va en aumento, aumentamos la prevención. Es el mensaje del Plan Provincial del Manejo del Fuego del Gobierno de la provincia de Córdoba. Bueno, ya viste cómo se conformó y cómo trabaja el equipo de Centro Motor, uno de los dos equipos más votados por la comunidad de Infonegocios. Mañana vamos a hablar con el otro equipo que ya pasó a la gran final, la gente de Astoria. Eso ha sido todo por hoy. Nos despedimos. www.mariajoseprimo.com.ar ¡Sexy!